la receta de hoy de estos riquísimos caracoles relleno de queso en esta receta les enseño cómo hacer el pan y cómo hacer el relleno cómo preparar el queso para el relleno vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo una deliciosa receta vamos a hacer nada más y nada menos que unos caracoles así se llaman estos panes vamos a hacer unos caracoles rellenos de queso tan súper deliciosos bueno vamos a la receta aquí tenemos dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libre tenemos media taza de agua a temperatura ambiente 83 gramos de azúcar o ya sea tres cuartos tres tercios de taza o ya sea tres onzas y tenemos aquí 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza tenemos aquí 55 gramos de mantequilla o ya sea dos onzas o ya sea media barrita tenemos un huevo y tenemos vainilla al gusto entonces y un puñito de sal acá así miren recuerden que la mantequilla no tiene nada que ver si tiene sal o no tiene sal eso no pasa nada solo las personas que no pueden comer sal entonces si tenemos que buscarle ok pero de ahí que le haga daño a la receta no ni que porque tenga sal vas alisala o tampoco ahora hay yo comprender bueno vamos entonces a ponerle la azúcar la vainilla el huevo y la mantequilla y vamos entonces a amasarlo esto lo vamos a amasar por unos más o menos unos 15 minutos o 12 minutos que nos quede bien amasadito que es poquito pero tenemos que amasar muy bien para tener una una masa bien bien bonita y bien y que el gluten se suelte ok sale pues y si lo hacen en su máquina denle unos 5 minutos ok y eso es todo bueno vamos a amasarlo ahí quedó perfecto vamos ok amiguitos ahí está bueno vamos a dejarlo aquí 30 minutos y regresamos ok sale pues ok amiguitos aquí tengo para hacer la crema de queso tenemos aquí lo que son 200 gramos de queso philadelphia y tenemos aquí 28 gramos de mantequilla cualquier mantequilla y tenemos aquí lo que son un tercio de azúcar voy a hacer 3 onzas 83 gramos esto lo vamos a batir que se cree muy bien y sólo queremos hacer ese poquito es sólo para esas piezas que van a salir más o menos con unas 6 o 5 piezas y eso es lo que vamos a hacer entonces aquí yo lo que voy a hacer es cremarlo bien puede ser con una batidora de mano puede ser con la mano como ustedes gusten ok entonces lo voy a lo voy a amasar a que se amase bien y luego ya se los muestro ya cuando esté terminado ok amiguitos entonces si nos queda bien miren como queda bien cremadita miren ok así de esa textura nos queda nuestra crema de queso philadelphia con sus ingredientes ok entonces lo vamos a limpiar bien y ya cuando ya esté la masa y hacerlos vamos a hacerlos los caracoles ok amiguitos tuvimos que cambiar de traste acá está bien esponjadita miren ay bueno vamos a quitarle aquí el airecito no mucho y vamos a sacar nuestras piezas ok vamos a sacar 5 piezas 5 piezas 5 piezas 5 piezas no las vamos a apretar mucho ok así para que no les quiten mucha frutura y acá vamos a a ponerle manteca encima ok bueno así está no nos apretamos mucho pero que queden bien redonditas ok y acá vamos a ponerle manteca y aquí le puedo poner así manteca así ok que queden bien bien mantecaditas porque las vamos a tapar con concha ok para hacer estos caracoles y luego lo vamos a dejar aquí unos 10 minutitos que se relaje bien porque se tienen que estirar aquí tenemos nuestra pasta de concha y aquí le vamos a poner su buen su buen poco de pasta para que cubra todo para que cuando lo vayamos a extender quede toda llena de pasta entonces lo vamos a dejar aquí por 10 minutos y luego regresamos ya para estirarlos y formarlos y rellenarlos ok ahí está bueno regresamos 10 minutos 10 minutitos ok amiguitos entonces vamos así miren aquí tenemos harina y vamos a apolverla bien y vamos a agarrarla así miren vamos a estirarla bien estiradita así tiene que tener harina abajo para que la pasta no se vaya a pegar ok y poderla estirar así bien estiradita para poder formar nuestros caracoles más o menos como 30 centímetros ok vamos a acomodarlos acá y estiramos así y por eso es que tenemos que dejarlo que se que se suelte ya que todas las tenemos así vamos a empezar por la primera ok aquí las tenemos lo jalamos para acá y vamos a estirarlo un poquito y aquí la primera la vamos a estirar un poquito entonces quiero que se mire así esta puntita así la vamos a meter así hacia abajo así miren y ya que quedó abajo enrollamos así miren y esta otra puntita se va hacia abajo y nos queda así el caracol miren de esta forma la charola debe de tener grasa ok vamos entonces con otra le da su estiradita la puntita estaba hacia abajo y aquí pueden hacer esto así miren y la juntando y la puntita hacia abajo ahí está ok así la puntita hacia abajo y vamos enrollando para que ustedes lo puedan ver también de ese ángulo y esta puntita hacia abajo así ok entonces ya aquí como ya lo terminamos entonces aquí vamos a dejarlo hasta que su tamaño se duplique tal vez no es que se duplique pero que crezca la mitad de lo que está ok para que nos quede bien bonito ¿ve? así entonces vamos a dejarlo ahí más o menos como como una hora o 45 minutos dependiendo del clima ok y luego ya regreso ok amiguitos así están bien nos quedaron bien esponcaditos ok vamos a cocinarlos a 150 grados centígrados por 25 a 30 minutos que se cocine bien por dentro para que no nos queden cruz ok sale pues amiguitos así nos quedaron nuestros caracoles miren que belleza miren una delicia de caracoles vamos a acomodarlos en un platito amiguitos así nos quedaron nuestros caracoles una delicia de pan super especial bien esponcaditos y con su queso alrededor miren una delicia bárbaro muchas gracias amiguitos gracias por compartir mis videos gracias por sus comentarios Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones que la paz de Jesús esté con ustedes gracias